Hoy me reclamaron una bolsa de dormir, que yo creía mía hace años, y me dijeron que era prestada. O sea, la persona me dijo, me devolvés la bolsa que te presté. ¿Y usted ya la tenía por suya? Pero hace mucho la tenía por mí. ¿Y no será que es suya? Yo después creía recordar el momento en el que me prestaron esa bolsa de dormir, pero se me confunde si no fue otro momento en que yo también se la había prestado a esta persona. Ahora resulta que estoy en un conflicto, tengo que entregarla. Sí, claro. ¿Cuál es el régimen de devolución de lo prestado? De acuerdo... ¿Qué tal, doctor? Venimos a consultar. Sí, buenas noches. De acuerdo a las leyes y a los usos y costumbres, conviene, por ejemplo, hacerle firmar a una persona que uno le presta ponerle un lavarropas. Nadie presta un lavarropas. Bueno, más a mi favor. No, bueno, no, señor. Es raro prestar un lavarropas. Dígame algo que sí se preste. Una bolsa de dormir. ¿Para qué voy a querer yo una bolsa de dormir? Un lavarropas podría ser. No, pero... Pero una bolsa de dormir no la necesito para nada. Yo duermo en mi cama, ¿no? Metido adentro de una bolsa como si fuera un bicho. Bueno, pero por eso... Y eso canasto. Por eso no tiene bolsa de dormir, como... No tengo porque no me hace falta. Juzga que no le va a hacer falta. Ni siquiera sé para qué quiere usted una bolsa de dormir. El día que le hace falta. El día que tiene ganas de no dormir en su cama, por razones que no conjeturaré. Sí. Usted se mete adentro de la bolsa y duerme ahí. Y bueno, ¿a usted qué le importa para que le adquiera la bolsa de dormir? Bueno, me importa saber cómo es que se venden tantas bolsas de dormir cuando yo no puedo imaginar ni siquiera una persona en el mundo que necesite una. Pero sí, por ejemplo, usted decide, hoy es viernes, y dice, bueno, mañana me doy el gusto. ¿De qué? Y me voy de camping a Sierra de la Ventana. Eso para mí no es darme el gusto. Mi gusto pasa por otro lugar, que no es Sierra de la Ventana, irme de camping y mucho menos meterme dentro de una bolsa. Bueno, señor, pero es así. Y dice, bueno, basta de subte, basta de Estación Agüero, basta de camiones de basura, del ritmo de la ciudad. Claro, me voy a Sierra de la Ventana, que tiene esas ventajas, y solo esas, sus carencias. No hay subte, no hay ritmo frenético. Se destaca por lo que no hay. No hay subte, no hay chemáforos, no hay humo. Bueno, tampoco hay... No, señor. Tampoco hay montañas altas. Sí, pero sí. Está bastante alta. Ni playas, ni mar, ni lagunas, ni palacios de cristal. Bueno, no tiene palacios de cristal. Acá tampoco hay nada de eso. No, no, en general de ningún lado hay nada. Pero bueno, usted el día de mañana necesita una bolsa de dormir, sabe que me llama... Ahora no, porque la voy a devolver. Se la pido a alguno y después no se la devuelvo. Eso es lo que haré cuando necesite una bolsa de dormir, sabiendo que se obtienen de esa manera. Mira, ¿usted la lava antes de devolverla? Primero, no lo sé. ¿La lavaría antes de devolverla? Ah, la lavaría. No, si la voy a devolver, ¿para qué? ¿Acaso quizá la lave inmediatamente después de que me la presten? Ah, por asco. Y por asco o por su picacia. Andá a saber a quién se la prestó antes. Bueno, pero... Sabiendo los recorridos que tienen las bolsas de dormir, hago bien en ser cuidadosos. Sí, debe ser de los objetos más prestados de los que existen. Sí, puede ser. Y más sucios también, ¿eh? Y acumulados. Entonces, gentes que duermen por turno en el mismo lugar y dejan su cuerpo durante largas horas allí, imagino yo que contaminarán ese artefacto de un modo prácticamente imposible de remediar. Bueno, yo creo que no hay DDT que pueda terminar con los bichos que hay adentro de una bolsa de dormir. A mí me dijo un médico que se calcula que una bolsa de dormir contiene 70 o 75% de las enfermedades posibles. No puede ser, señor. Sí, sí, sí. Hay gérmenes de todas las calañas. Bueno, pero primero que el porcentaje me parece demasiado alto. Y segundo que la bolsa de dormir, en su diseño, contempla la posibilidad de la circulación de gérmenes porque usted la usa en lugares agrestes y tiene una tela que le resbala, el microbio resbala, no se puede aferrar. No se agarra, ¿no? No se agarra. Pero, bueno, el microbio puede estar en la tierrita que usted deja. Bueno, pero no se... Pelusa. Pelos. Pelos, sí. Si alguno está comiendo. Ya el de hoy es un programa suficientemente repugnante como para dejar la sala desierta. Pero usted puede dejar pelos adentro de la bolsa de dormir. Bueno, sí, siempre queda algo. Siempre queda algún pelo. Yo lo reviso siempre, la bolsa de dormir, por si queda algún pelo. No tanto por higiene, sino porque si la voy a prestar o la voy a devolver, puede ser que gente que no me quiere, tome pelos míos para hacerme un daño. ¿Qué daño de brujería? Como brujería, desde luego. Los pelos, cuidado, amiga. No deje pelos en casa de personas enemigas. Si usted va a visitar una enemiga... ¿Por qué va a visitarla si es enemiga? Sí, bueno, también la pregunta puede ser ¿por qué va a dejar pelo? Bueno, sí, pero... Ya visitarla es una cosa poco usual. Dejarle pelo... Sí, bueno. Pero por lo que sea, cuídese de que sus pelos, vamos a decirlo de otra manera, no caigan en manos de sus enemigos. Porque podrían utilizarlos para hacerle daños, brujerías, que lo precipitarían en años y años de descomúnica y fulería rantifusa. Es que uno no se da cuenta cuando deja un pelo, como en las escamas. Justamente, por eso se lo estoy diciendo. A veces uno deja pelos por ahí, los pelos se nos caen sin que nosotros los sintamos. Claro. Y no es que hacen un estrépito al caer a tierra. No, el pelo cae sin hacerse daños. Sí. Lo mismo en las escamas, usted deja escamas. ¿Usted tiene escamas? Usted también. No me diga, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Que soy Merman, el enemigo de He-Man. Todos tenemos escamas de la piel. Si usted se frota, va a notar que le sale como un... Le salen como unas escamas, parece jabón luxe. Claro, sí, bueno. Está muy escamado. Sí, sí, sí. Y bueno, todo eso lo deja, por ejemplo, en una bolsa de dormir, en la saba. ¿Por qué usted me está desviando del tema, tema al cual nunca... Hemos llegado. Hemos, tema que ni siquiera hemos expuesto, que es, ¿hay que prestar las cosas o no hay que prestar? Hay que prestar, pero... Y segundo, y más importante, ¿hay que devolver las cosas o no hay que devolverlas? Yo creo que el asunto es así. No hay que prestarlas y no hay que devolverlas. Bueno. Esa es la... ¿Va de suyo que si no las presta, no habrá que devolver tampoco? No, no va de suyo. ¿Ya con no prestar, ya está? ¿Quién le va a devolver? Nadie, no hay nada que devolver. No, no, yo no digo del otro, digo uno, la conducta personal de uno. Ah, la individual. Yo no presto, cuando me piden no presto. Sí. Y cuando me prestan no devuelvo. Ah, bueno. De este modo, al cabo de los años quedan en mi poder algunos objetos más que si yo adoptara la costumbre inversa. A saber, presto y devuelvo. Bueno, claro. Bueno, señor. Pero no le van a prestar así. Ahora, me han dicho que hay artículos que no conviene prestar. Los íntimos. Los íntimos, ¿no es cierto, doctor? Los íntimos. Por lo que acabábamos de esbozar recién. Un cepillo de dientes no lo presto. No, 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 no. Una afeitadora, tampoco. ¿Qué me importa? No, no la presto. Ah, ¿no? ¿Tampoco? No, tampoco. Cepillo de dientes, por ejemplo, si se trata de una novia. Tampoco. Un amigo íntimo. ¿Un amigo íntimo? ¿Cuán íntimo es su amigo? Un familiar, un jefe, por ejemplo. No, señor. Y su jefe le pide prestado de cepillo de dientes en la oficina. Dice, Mutarelli, le dice el jefe, ¿no? Dice, me tengo que cepillar el comedor porque tengo una reunión de directorio y me lo olvidé. Mejor dicho, nunca tuve. Aquí en la oficina no voy a tener un cepillo de dientes en la oficina. ¿Quién tiene? Bueno, sí, puede ser. Pero vi que usted sí, Mutarelli, me lo empresta. Y usted no se va a negar porque el jefe puede tomarle ojeriza. Claro, usted está en la inferioridad de condiciones ahí. Claro, dice, si este no se lo presto, después, no me va a ascender con él. No, pero usted le puede decir, mire, tengo una enfermedad terminal que es transmitida por el cepillo de dientes. Bueno, entonces lo va a echar. Tengo los dientes muy sucios. No, no le puede prestar eso. Préstéselo y después compré otro. Ah, eso, y después lo tira. Y después tírenlo lejos, donde nadie lo vea. Sí, sí, a eso sí lo puede hacer. Pero no se lo van a pedir, con lo mismo que la ropa íntima, eso no se presta. ¿El traje de baño, las mallas, usted las presta? Sí. No hay otra cosa que prestar. ¿A quién? ¿A quién le presta? A personas de este tipo de tiempo que van a los lugares donde salimos de gira y no llevan mailot. No llevan nada. Y entonces yo que llevo cinco siempre, se los presto. Bueno, pero nosotros ya estamos todos contaminados acá, pero en general no se presta. No se presta. No se presta, señor. Y lo que sí se presta mucho son libros. Y no se devuelven. Eso sí que no se devuelve. Libros no se devuelven. Hay cosas que no se devuelven. Es que pasada, por ejemplo, un libro, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lo presta? Porque es que lo va a leer en un día, en dos días, ¿no? Se lo deja. Según, hay gente que no lo lee ni en 30 años. Bueno, pero si se lo pidió es que lo va a leer. Sí. Bueno. ¿Después de cuánto tiempo se lo pidió? ¿Terminaste? ¿Qué le pregunta? ¿Por qué capítulo vas? No hay manera de reclamar ese libro. Sí. Vos sabés que ese libro que te presté no era mío. ¿De quién era? Era de Rolón. El libro... ¿De su autoría o de su propiedad? De ambas cosas. Pero bueno, de ambas cosas. Era un libro que escribió él y me lo prestó él. Para que lo leyera a ver qué me parecía. Bueno. Y... Bueno, entonces yo lo presté a un amigo justamente para que me dijera qué le parecía. ¿Pero por qué no lo leyó usted? Porque me pareció más cómodo prestárselo a un amigo que este amigo me dijera lo que le había parecido y después cuando Rolón me preguntaba yo le decía mirá, me pareció un verdadero canto a la vida. Bueno, sí, pero... Sucede que... Tengo que decirte algo. ¿Leíste el libro de Rolón? Lo presté. No me diga que lo prestaste para que otro te dijera lo que le parecía. Sí, se lo presté a un amigo. Y bueno, pero así, quién sabe de dónde vendrá la opinión que yo le voy a dejar a Rolón. Y todavía me tiene que llegar. En una ocasión dio tantas vueltas el libro que cayó en manos del propio Rolón. Se lo terminó prestando Dorio. Y yo le dije a Rolón lo que me parecía el libro que era exactamente lo que Rolón había dicho acerca de... Claro. Que un canto a la vida. Sí. Y bueno. Un canto a la vida para cualquier cosa. Esta película es un verdadero canto a la vida. Generalmente son películas aburridas un poco. Los cantos a la vida, vamos. Bueno, es así. No somos divertidos. Yo cuando veo en la puerta del cine que la película es un canto a la vida me meto al lado a ver una de mujeres de nubes. Que son un canto a la vida también. Sí, también. O más de uno. O más de uno. Son varios cantos a la vida. Pero bueno, eso después es difícil de reclamar porque el objeto prestado que es lo que quizá me haya pasado a mí con la bolsa de dormir uno se va carenciando con el tiempo al objeto. Y como le pasó a usted. Y se lo apropia. Se lo apropia. Se lo apropia. Devolverlo es un desgarro. Es un desgarramiento. El jugador fulano de tal sufrió un desgarramiento. Ah, bueno. A mí de chico me había pasado que me regalaron una mesa de ping pong. Ajá. Pero no tenía... Sin paletas ni pelotitas. No, tenía eso. Y a mí también. Pero no tenía lugar en mi casa. Ah, claro. Es muy grande. La tenía parada contra la pared y la miraba así. Al frontón jugaba con la... Sí, sí, claro. No, y se la di en préstamo a unos vecinos que daban a la otra calle y se daba la vuelta pero que lindaba la pared con mi casa. Y oía el ruido de las pelotitas. No, pero me invitaban a jugar. Yo iba a jugar cuando tenía ganas y íbamos a jugar ahí. Y pasaron años con esa mesa ahí. Y yo después, claro, escuchaba la pelotita... Y usted no participaba. Lo que hay que hacer en ese caso es pedirle prestar a la casa. Claro. ¿Por qué le va a prestar a usted la mesa de ping-pong? Pídale el prestado de garage. Bueno, pero después se pasaron los años, se mudaron y se llevaron la mesa. Se llevaron la mesa. Se llevaron la mesa. Nunca la tuve después. Esos son ladrones, señor. Nunca la tuve en mi casa esa mesa de ping-pong. No, claro, claro. Yo nunca tuve una casa en donde cupiera una mesa de ping-pong. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Porque no solo la mesa necesita alrededor de la mesa. Salvo que usted renuncie, por ejemplo, a la cama. Sí. Usted en el cuarto, en vez de meter una cama, mete una mesa de ping-pong y duerme parado. O arriba de la mesa. O arma, claro, arma la famosa mesa cama. ¿La mesa cama? Mesa de ping-pong cama, que durante la noche es cama y durante el día mesa de ping-pong. Claro, y si está con su novia la hace dormir del otro lado de la red. Entonces queda... Queda cada uno en un lugar. Bueno, no quiere que veamos lo que opinan nuestros oyentes acerca del préstamo o no préstamo de objetos. Bueno, aquí está... Escalitri, mirá. Escalitri es este. Escalitri se llama. El estudiante de japonés de floresta. ¿Cuándo terminan las olimpiadas que yo me tengo empodido? Me parece que mañana... El domingo. Es la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos. Porque está mal dicho Olimpiadas. Vamos a entrar en esa polémica. A mí me gusta más Olimpiadas. Pero no es. Solo porque no lo dicen así. A mí me gusta lo que no dicen por la radio. No lo dicen cómo. Si le dicen Juegos Olímpicos yo le digo Olimpiadas. Y todo así. No. Bueno, aquí Gabriel Pérez dice Hace un tiempo tengo la impresión que ponerse de acuerdo con otra persona es muy difícil. ¿Existe realmente la posibilidad del acuerdo? No. En general parece que no. Pero debemos actuar como si fuera posible. Es un largo asunto. Pero bueno. Como tema vale. Sergio Figueroa Acosta nos recuerda que se cumplieron 80 años de la muerte de García Lorca. Ayer lo decimos. Lo dijimos, perdón. Conoceré a usted la canción herida de Amor de Serrat. Sí, claro. Lucho Vázquez dice buenísimo el programa de ayer sobre todo el segmento de la dieta y el sándwich de la dieta y el sándwich entreverado entre las cobijas. Dice gracias todavía me estoy riendo dice Lucho. Bueno. Gustavo Siécola saludos a las viejas dice. Bueno. no sé. Saludos desde el Uruguay. Dale. Patricio de Junín dice leí que el tango Malena ¿el tango? Malena está inspirado en la línea melódica del choro número uno de Villalobos. Claro que es este mire. Ahí va. Ahí va. Ese es el choro de Villalobos hermosísimo y tiene algo tiene algo sí pero no es que el tango ese está inspirado y no que son cosas que se dan que ocurren así ambos tienen bellezas que discurren por distintos caminos aunque ahí es muy lindo y Malena bueno no está mal dice un buen músico salía de cien una vez yo tuve la suerte de tratar mucho a Héctor Stamponi que era un extraordinario pianista y que había sido además amigo de muchos de los grandes compositores de la historia del tango uno de los cuales era él y me contó que un día Lucio de Mare le mostró esto y yo mire ¿qué les parece esto? el tampón y le dijo ah qué lindo qué bonito a mí me parece una estupidez dijo dijo de Mare y se quedó en silencio y después fue el tango más exitoso de Lucio de Mare que tiene además unos tangos hermosos tan hermosos son los tangos de Mare que no sé si este es el más lindo yo no creo que sea el más lindo pero de ningún modo era una estupidez pero a él no le parecía a él no le convencía eso es lo que me contó estampón pasa muchas veces pasa muchas veces con las obras más consagradas de varios artistas bueno y acá dice Patricio de Junín dice un buen músico solía decir ¿qué querés? con doce sonidos ¿cómo querés que cada tanto no se parezcan algunas canciones? puede ser bien acá Olga Rango pregunta bueno y me cuenta una historia gracias Beatriz Lanesan dice querido Alejandro Barton Grupo Hermoso de la Venganza como buena viejecita que soy iré cuando llegue el calorcito dice abrazo cañueleros de cañuelas bueno Juana que dice que ya tiene su entrada para el 25 en Córdoba ah no sé señora y que ya va pidiendo todos dicen lo mismo ya pide víveres para que cante allá bueno ayer lo cantamos señora bueno pero bueno pero lo quiere allá señor bueno no lo quiere allá dice el primer pedido que recibe ya cantó ya canta bueno señores vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano permiso pausa aplausos